Anteriormente No Hola y muy buenas a todos Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente A Resident Evil Y pues que teníamos que hacer Pues nada, conseguir los elementos necesarios Para poder escapar de aquí Pero teniendo en cuenta que la última vez Nos apareció el bicho araña Este, el protolurker Y pues nos hizo un poquito de pupa Entonces nosotros Queríamos este fusible De aquí Este fusible de aquí Elegantemente Y pues más cocilla Pero Un poquito Voy a volver a ponerlo A ver, esto no me llevaba El tema de las escaleras es que ya no me hacen falta Porque tenemos un camino alternativo desbloqueado Así que nos vamos de aquí Vamos a seguir gateando Que la última vez nos han partido un poco el culo Y necesitamos algunos elementos básicos Tales como puedan ser El cable aquel Para poder reactivar el ascensor Y bajar a la segunda planta A por el señor Ethan No me había fijado esto Lo último Me ha hecho gracia Ninguno de los cajones abajo se puede abrir, ¿verdad? No Estamos amarritos todavía Y nos quedan poquitas balas En general No vamos ahí muy Muy fiel de este Pero puedo usar Estos cacharretes Para reventar lo que hay Así que casi que vamos a jugar al gato y al ratón Vale, un segundo, un segundo, un segundo I'm not ready I'm not ready I'm not ready Sí, he dicho ¡Puta! Odio esos bichos Me pone muy nervioso He de decir Y he de reconocer Que de lejos Este es Del Splay Que peor Lo he pasado De lejos Pero de muy de lejos ¿Por qué? Pues no me digas Porque tampoco es para tanto Pero yo que sé La sensación de impotencia Es Casi lo peor Que le puedes hacer Al señor serpiente Porque Como Oh no, no No, no, no ¡Cómetela! No, estamos por culo Vamos a empezar a Alebrarnos de mierda Porque no La sensación de impotencia Me lo hace pasar muy mal ¿Vale? Puedes Ponerme mal Puedes Darme caña Por todos lados Puedes Hacerme muchas cosas Pero Hacerme sentir impotente Como este juego Que con el control torpe Y demás Está sin inferioridad Lo pasó Pero Mal Realmente mal En fin Vamos a leer Es demasiado tarde Para nosotros Pero al menos Puedo decirle al mundo Que ha pasado aquí Ayer estaba en el turno de noche Me he hecho una siesta En la letra Al mediodía Este era español Fijo Estaba medio dormido Y escuché a un niño O era una niña riéndose ¿Me lo imaginé? Me levanté a las siete y media Porque había jaleo en el pasillo Uno de los ingenieros Drew Me dijo que Abajo estaba pasando algo Pensaba que era un motín Estaba pálido Me dijo que iba a ver Que pasaba Pero nunca volvió Deben ser las Ocho menos diez Cuando escuché el grito Fui a la lavandería Para ver Y era Perdón Para ver que era Y vi como una especie De criatura De color oscuro Que devoraba Clark Es que cuando Redactan Cuando hay Roles de traducción Me El monstruo Se giró Y empezó a caminar Hacia mí Era enorme Con dientes de tiburón Rechinando en su mandíbula Redacta como una niña pequeña Y salí de ahí corriendo Ahora estoy escondido En el camarote Temblando mientras escribo esto Hay un montón de criaturas En el mismo tipo De los pasillos Todavía puedo ir los ritos De vez en cuando Pero no pienso salir Y eso es todo He escrito todo lo que sé Pues Pues Hay bicho ¿Y este chaleco? Vale, un chaleco Te lo vas a poner Esos cabalecitos de ahí Esos cabalecitos de ahí No hay nada Que vayas a aprovechar O sea, me has puesto Un chaleco en plan Yolo y ya está Mira, me voy a hacer De pistola Que me viene De lujo no La siguiente Vale, nada por aquí Querida Yaret ¿Cómo estás? Me imagino que habrá pasado Medio año más o menos Desde que te envié esta carta La vida aquí es aburridísima Día tras día En el mismo mar de siempre Aunque hay algo diferente Esta vez tenemos pasajeros Lo que no sucede muy a menudo Es una pareja Con una niña pequeña Creo que son parientes Sejanos del capitán Imagínate Viajar a un banco industrial En vez de un barco de pasajeros Deben de ser tipos duros Sí, sí, durísimos Intenté hablar con la niña Antes de que el padre Me miró Que parecía que me iba a matar ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da Que el capitán dijo una vez Que él no tenía familia Igual me estoy comiendo La cabeza demasiado Si al menos Te quiero Shim Guardón Lo que sí voy a hacer Tomarme los estimulantes Para no dejarme nada Que tengo la sensación En el cuerpo De que en esta zona Estoy obviando Demasiados ítems Y necesitamos todavía El disolvente Necesitamos un montón De cosas que no tengo Y aquí va a aparecer Algo ¿El qué? No lo sé Vale, fluido químico Para hacer crafteos Podemos hacer más munición De pistola Munición de algo Ya, os voy a poner El fusible aquí Y todo se va a descontrolar ¿A que sí? Ah, no, vale Este Vale, vale, vale Este fusible Solo me valía para Era el que cogí Bien Por aquí Igual bajará por Izan En vez de hacer Todo el rollo de ascensor Evidentemente no Había que intentarlo Vale, ahí tenemos Un ítem Pero nada Al menos hemos despejado Las zonas Podemos deambular De manera más Tranquila Pólvora Vamos a gastar No sé si hacer munición mejorada Bien, voy a hacer un cargado De munición mejorada Y se la voy a equipar Por eso de que me siento más cómodo Pudiendo reventar duro A los cabezabotes estos Vale Estamos que volver a la enfermería Pero para ello sigo necesitando El dichoso Fluido de los cojones Necesito un disolvente Y parece ser que no encontramos nada En estos botiquines tengo Tres solo Estaba por pensar en curarme Siento que todo está yendo tan despacio No es algo que me Que me apetezca demasiado Gente, pero Vale Repara el ascensor Uso el corrosivo para abrir la puerta allá Pero es que no tengo corrosivo Porque lo gasté por otro subnormal Y no me estáis dando más corrosivo Estimulantes de estos no tengo nada más Y no tengo suplementos Aunque creo que en el cofre dejé En fin Vamos a subir a la tercera planta Y ver que podemos encontrar Por aquí No era por allá Pues venga Para arriba guapa Vamos a la tercera planta A la tercera planta Lo que no me acuerdo Es si tengo A la tercera planta Si podría ir por el ascensor Que ejecuta el nexo La verdad es que es una zona pequeña Pero La aprovechan A tope no Lo siguiente ¿Cómo se podrá leer el resto del mensaje? Vale Para llegar a la enfermería La única zona que puedo Es por la sala de control Y para eso necesito el disolvente Es que hemos buscado por todo el puto barco Intentando encontrarlo El disolvente Y no ha aparecido Absolutamente Nada Aquí fue la cinta Donde apareció la puta niña De los cojones Vamos a revisar todo de nuevo Porque si mal recuerdo Era En el sueño Era en la segunda planta Donde apareció el corrosivo Vamos a revisar la cuarta A ver si nos hemos dejado algo Pero Vale Pues no No vamos a revisar la cuarta Menos por aquí ¿Dónde coño estará el corrosivo Que me falta, tío? Vamos a encontrar Corrosivo Por algún lado Esta parte creo que nos la dejamos Vale Ahí fue donde vomitó la niña La primera vez En el pasado Por así llamarlo Aquí suena demasiado abilis ¿Y esto? Vale Tiene que haber alguna pista No creo que sea No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil Pues Lo era Oh yeah Neve Oh yeah Ahora sí Ahora sí No tenemos suficiente espacio Ahora tenemos la mejorada Esta por ahí en medio Es que lo necesito Toro No, vamos a tirar esta mejorada Descartamos esta bala Y ya está Me acaban de decepcionar muchísimo No sé Esperaba No esperaba algo complicado Pero Tampoco tan fácil No, no, no No, no ¿Te gusta la mejorada? ¿Y por qué no he hecho esto antes? ¿En serio? ¿Por qué no he hecho esto antes? ¿Por qué no he hecho esta munición antes? Ay, me da mucha grimita estar aquí En fin Aún me dice que ahora van a aparecer más amigos Así que ahora tenemos que volver abajo Y usar el corrosivo Vamos a pillar el ascensor Hijo de elevador Y hacer una pequeña pausa aquí Me voy a quitar Es que quitarme las monedas No me las recomiendo Porque me ayuda un montón No sé si hacer otro botiquín O Munición de pistolas Es que casi mejor me Casi me cuadra más hacer el botiquín Y así hacemos Tenemos dos huecos más en inventario Y ese botiquín me lo meto Para que no pase lo que pase Que me pille un Un No sé cómo llamarlo Un lurker de estos Y me reviente el alma En fin Vamos a hacer un pequeño punto de guardado Y ya no nos debe quedar casi nada Porque el momento que consigamos los cables Están abajo No, abajo no Están arriba Perdón Entonces consigamos los cables GG Se acabó ¿Qué me pregunto? Este juego de la magn Es una tontería Porque Es una tontería Porque En esta zona final No te vale para putamente nada Y me voy a meter Me lo voy a meter Me lo voy a meter así En plan Pop, 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 pop Y que sea lo que os quiera Que se esconderá Detrás de la puerta Número uno Vale, la enfermería Vale, es esto de aquí Es que ahora estará cerrado ¿Verdad? Evidentemente Este es el pasillo Donde vino el En las memorias El ingeniero este Todo loco Y me quiso partir el alma Y las Encima los cristales son opacos Qué bien No sabemos lo que hay dentro de la enfermería Así que nada Por 20 euros Responda ¿Cuántos bichos aparecerán De esta ¿De aquí? Si no se la ayuda Se la ha vuelto Tranquilo Pero esa puerta Se va a abrir Eso seguro Munición mejorada Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Y podemos hacer también Más munición normal Vale, tenemos un hueco Que nos va a hacer falta Para los cables No es buen momento Serpi No es buen momento Serpi Hijo de puta ¡Buuu! Y por 20 euros, responda ¿Cuántas veces se le olvidará a Serpi que estos bichones explotan después de morir? Bueno, botiquín menos Aunque mira, puedo coger otro corrosivo Venga, anda Serpi Rápido Rápido Vale Vamos a revisar el fondo de la enfermería Aunque con munición común ¡No! ¡Bomba! Hombre, si me hubiese metido aquí, hubiese podido encargarme del bicho mejor Le hubiese metido una lista de dos bombas y me lo hubiese cargado Pero bueno Tampoco nos vamos a poner pejilleros, ¿vale? Con la munición mejorada le he entrado bastante bien Aunque desperdiciamos un poco más de la cuenta Y a ver Y esta no, ya está No hay más... Más zona Aunque tranquilos que aquí va a aparecer algo, seguro No creo que me dejen hacer la vuelta de manera... Eh... Sosegada, tranquila Tarde, temprano Aparecer otro bicho que querer hacerme a la Juac Bar Mí Seguro ¿Cuántas puertas cerradas nos quedan aquí? Cero Vale Pues en teoría podemos arreglar el ascensor y bajar al 2F Aunque no lo vamos a hacer aún De todas formas vamos a gastar los ítems No, 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 no quería hacer eso No quería hacer eso Vale, sí Que hay una puerta en este piso que quiero abrir aún Espero que no hayan vuelto los animalitos aún Vale, es... Ah, aquí a la izquierda Tu puta madre, puerta Suenas igual que un zombie Bueno, zombie ¿Monstruo de bilis? ¿Cómo nos podemos llamar? Llevo matando 800 ya Y todavía no les he puesto un nombre ¿Bilisitos? ¿Suscriptores de serpiente? Ah, mira Una mochila Oye, no viene mal Buena idea serpiente de abrir aquí Buena idea Tenemos un montón más de munición ahora Y pistolita para jugar al tiro al plato con estos capullos Vamos a revisar un segundo Que no me haya dejado ninguna zona sin abrir No Nos queda bajar abajo Y que empiece la fiesta Así que vamos a ir un momento a la oficina A guardar Ya sé que guardo más que una... Que una señorita Muy precavida Pero es lo que hay Lo siento Solo puedo bajar el sotano 2 Si hay un sotano más Así que... Nos gusta, ¿no? Eso que hay Están una de las tres cabezas Al del patio A ver, ¿cuál puedo romper? Vamos a sobreescribir el mismo Que... Solo estamos avanzando Y creo que lo hemos hecho bastante bien Podría haber estado mejor con el gordo Pero oye Me pone muy dos nervios este puto ascensor, tío Pero bueno, no creo que lo vaya a usar más Venga, bajo Gracias, niña Yo también te quiero No me pongáis música de mierda Modo batalla, Serpy La niña quiere guerra Y va a tener guerra Calma y concentración Señor serpiente Calma y concentración Podemos con ella Bueno, 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 bueno Demasiada mierda Veo yo aquí, eh Demasiadas cosas Veo yo aquí Esto va a ser una buena fiesta ¡Izan! El juego tiene un autoapuntado de mierda Que si os fijáis Me baja la mirilla del pecho Que no sé si puede desactivar Aunque a estas alturas Ya me da igual ¡Ven, guapo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, anda! ¡Ven! A ver, venga ¡Va, va! ¡Bom! Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que hay premio ¿Quién más quiere fiesta? Venga, Daddy ¿Está aquí? No te pongas a gemir, anda Ah, mira Una manera antigua Muy útil Justo el ítem Que más necesitaba ahora mismo Vale, al fondo a la izquierda Está la bodega Que era donde estaba el inventario Donde estaba el equipaje De estos dos No sé si debería usar El corrosivo Con tanta Alegría Pero bueno Mira, dos bombas Estras Ah, vale Aquí fue donde Terminó Necesito que hagas algo por mí Eh, ¿qué? ¿Matarte? Ethan Ethan ¿Pero qué coño? Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a darte daño De haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Zoe Esa niña Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré Cerca de un contenedor En el pantano Todo cambió tras eso Así que te infecta Y después te controla No No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma y No puedes luchar Estás conectado a ella y no Puedes resistir la sed de Matar Ya Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje por Evelyn Mira La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave ¿En qué les? Encuéntrala Y deténla Oye cuando eres así eres un tío majo Mira me caso hasta bien ahora Jack Después de haberme intentado matar unas 500 veces Vas a mejorarme ¿Verdad? O qué No eres mi mamá ¿Recuerdas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Holi! Mira Mira como... Tienes que salir de aquí Y encontrarla Toma Llévate esto ¿Qué tienes detrás? Espera Espera ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvar de la vida Se está volviendo otra vez Ha mutado otra vez No voy a poder resistir mucho más No Ahora me llené a cabo con ella No Mía O sea le he dado el anticuerpo para nada Y yo estaré infectado también Así que Por cierto Estamos otra vez sin armas Me encanta Pues Teniendo en cuenta esto No hay mucho Donde buscar ¿Me vais a dar un arma o algo? ¿O esto ya es el final final? Pues nada Serpi Toca correrlo ¿Sabes? ¿Verdad? Vale Porque lo han subtitulado Si no es un nuevo león ¿Qué coño? Bueno Vayamos a matar a un monstruo del porno japonés Armado con una muestra de tejido Y nada más Era el A01 ¿Verdad? Si El E01 En efecto Una muestra de tejido de la niña Que necesito para meterse a por el Chumi Me imagino Y ¿Volverla humana? Black Hawk Creo Bueno Un helicóptero Venga Venga dicen Empezamos en Bragas Y terminamos en Bragas Vamos a ver a donde nos lleva este viaje No En serio me vas a hacer Salmonito frito Vamos a llevarnos al salmón hasta la escalera Logro desbloqueado Llevar al salmón hasta la escalera Eres el héroe del salmón Tengo que decir que Este giro de trama O sea Tenía muchas dudas sobre Resident Evil 7 Y ya solo aunque sea una historia independiente Y totalmente Ajena A lo A lo que ya sabemos Munición de pistola Y demás Mina De sal De Abrundar Solo con esto Ya se han ganado Muchos aplausos 8 de febrero de 1892 Se ha habido un derrumbe en la mina Taki Dalfo ha muerto Y Huxley nunca volverá a caminar El viejo Stan estaba bien El suelo ahí es muy inestable La compañía no va a mandar refuerzos Quieren que trabajemos de turno Me muero de ganas por volver a mi país El helicóptero Nos están observando desde el helicóptero Eso parece Alfa 1 Aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe ¿Qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios de lucha ¿El helic? Negativo Pero tenemos mensajes cifrados Del hijo de los Baker Lucas Para alguien no identificado Probablemente puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar El inventario de Vale, exacto El inventario de miel lo tenemos Así que Moneda de recarga Te vienes aquí Y la moneda antigua que conseguí ¿Dónde está? Oh, ya tenemos azos que faltaban Ah, pues mira, sí Ven aquí We have a new fucking toy Me gusta Pues nada La munición del 40 Que teníamos poca Pero necesaria Me imagino A ver ¿De cuánto es el cargador? No, solo tenemos 6 balas Es un buen juguete Es un buen juguete En fin Hora de armarnos La bizón Se va a venir Esto no puede bajar más rápido Es un poco La escopeta tocha Nos ha faltado Pero bueno Lo que no sé ¿Cuál será mejor? ¿A Colm 1911 o esta? Munición de metralladora Vamos a full La munición de pistola Dámela toda Medicamento Dámela así, papu Cuchillo de superencia también Llegamos a bizón Llegamos a magnum Yo creo que voy a coger una 1911 Que me da Me da Me da Una mejor vibra El cuchillo Nada, el cuchillo lo voy a dejar Y nos vamos a llevar La escopeta Toda la munición Más medicamento Voy a Voy a Meter una para acá Es que no sé si dejará la escopeta Porque granada Solo me queda una Aunque puedo hacer más ¿Verdad? Combustible sólido Si, tenemos bastante Quizás debería dejar Vamos a ir Vamos a ir fuertes Vamos a ir fuertes Vamos a dejar hacernos el héroe A ver Combustible sólido Fluido químico fuerte ¿Cuánto me queda? Vale Con esto tenemos Cuatro granadas en total Que me imagino Puedo hacer cinco No, vale Puedo hacer diez Vale Entonces Enganchamos el lanzagranadas Granadas Granadas Granada de ataque La muestra de tejido Tres botiquines La pistola Por si acaso Nada, yo creo que vamos a cambiar Vamos a meter la escopeta para acá Perdón que os estoy mareando tanto La munición de mejora de la pistola Me la pela Vale, granadas No voy a coger ni una más ¿Dónde está? Lanzagranadas Por aquí Munición de escopeta Por allá Bombas Por aquí Y escopeta Por allá 30 120 La 6 de Magnum Y los psicostimulantes Que me los voy a meter Nah, es que No sé ni para qué los llevo Pero bueno Monstruos normales Susi Vale, espera Un segundo Un segundo Estoy corriendo quizás más de la cuenta Ven Le gran final Hora de pelear Pequeños Vamos Izan Sea lo que sea Que nos dé para esto Vamos hasta el culo No voy a gastar Magnum Todavía Recargando Joder Le avisaban que igual no era tan buena idea Casi nos rentaba esa pistola Tú eres uno normal, ¿no? Vale, espera Joder ¿Vais a cabalos alguna vez? Fuck off A ver, ¿cómo puedo mover esto aquí? Ahora Mejor escopeta La otra es La otra de dos caños Sea mejor Pero es que no he contado con claforosar De todas formas Y no podemos ir a la mansión Así que Creo que he matado Más bichos ahora Que en todo el puto juego Y tranquilo Que seguramente aparezcan más mierda Ah, no Fuido químico fuerte Igual tampoco era tan mala idea Haber traído el cuchillo Pero bueno Medicamento Lanza llamas No sé ni para qué lo quiero Bueno ¡Viva Las Vegas! ¿Qué coño será el boss final Para habernos fedeado tanto? No me gusta nada esto 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 Bueno Coño Te mueres Lo que faltaba Putas minas del chiflado este de mierda No, lo he dicho El cuchillo no se hubiese venido de puta madre ¡Adiós! ¡Levanta y sonríe! Espero que no sea muy largo el viaje Porque si no Sé que no me va a gustar nada Lo que me sigan contando aquí abajo Ups Bueno No todo no me va a gustar ¿Verdad? Vale, salí en camino ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tenta más correr SRP Empuja a esa mierda Empuja a esa mierda Bueno, menos me ahorra matar a un bicho Que además no sé por qué Ahora parece que aguantan el triple Me quedan ocho de estas Cuidado que te voy a quedar en cable estampa Quizás cosa de Lucas Seguramente cosa de Lucas Munición de metralladora Munición de metralladora Estoy perfecto Tómate los microestimulantes Recarga esta mierda Y cambia escopeta de nuevo Coño El sistema de cambio de ítems Es un poco abrupto Munición neural Mira La tengo que romper si así Así que Vale, tenía que haber un botón de melee Es que si es munición de mag ¿No? ¡Ay, Dios! ¡Qué fallo no haber traído el cuchillo, Serpi! ¡Qué fallo no haber traído el cuchillo! No, no ha sido tan fallo ¿Y la munición neural exactamente que hacía? No, ni me acuerdo Es la munición más potente De todas formas Me conocéis bien Me gustan más esas posiciones Vale, una pequeña pausa Mira tú ¿Esteroides? ¡Oh! Sí, 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 sí Pínchate esta mierda ya, Serpi Viernes de 16 de enero de 2015 Gracias a vosotros me encuentro relajado Y con toda la cabeza despejada Desde hace una semana Y ella todavía se cree que me controla Tenéis que trabajar más para tratar esto No solo tiene aspecto de una niña pequeña Sino que es tan estúpida como tal Papá y mamá todavía están bajo los efectos Y me pregunto ¿Toda esa obsesión con la familia Se lo habéis programado vosotros en su cabeza? Porque es una putada Esa zorra de mía Todavía anda a medio camino Entre Riaz y Evilalandia Se pone muy violenta Así que la ha encerrado en una celda Pensaba que Evelyn se enfadaría Porque Mía es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va a visitarla vez en cuando Cree que Mía es su mamá Cuando digo Vuestra arma biológica está mal de la cabeza Esa obsesión de Evelyn por la familia Está fuera de control Está obligando a todo el mundo A raptar a desgraciados de la calle Para añadirlos al circo Que es su familia Igual se está cansando De que Mía no esté con ella Pero para mí que es un problema Porque tengo que limpiar el estopicio Cada vez que viene alguien nuevo Por cierto, Evelyn Para estar enfermo o algo Su piel se está rogando Le están creciendo canas Esto es normal Como si se estuviese haciendo vieja De repente No sé para qué quiero La marigona esta Pero bueno En fin Este informe detalla Los síntomas que aparecen Cuando la bacteria Que crece en el humano De serie E Se infecta al ser humano Asegúrese de leer este documental Antes de tratar con recursos Alterados como arma De aquí en adelante Nos referimos al Mo El Mo Ingere nutrientes del sujeto Para propagarse Y se apodera de las células Corporales lentamente Como efecto secundario El sujeto infectado Quiere una capacidad De regeneración asombrosa Durante los experimentos Mutilamos a los sujetos de prueba Y nos dimos cuenta De que pueden regenerar Sus miembros en cuestión de minutos Cuando el Mo Alcanza el cerebro Los pensamientos del sujeto Están en síntoma Con los de serie E El sujeto comienza A tener alucinaciones auditivas Visuales Y en poco tiempo Sucumbe al control completo Si le da infección Continua al anfitrión Perderá toda señal de identidad Después de que Todas las células de cuerpo Hayan sido invadidas por el Mo El sujeto pierde la forma humana Las mutaciones físicas Difieren de caso Pero todas resultan Que el sujeto Tiene una fuerza sobrehumana Contener a un sujeto Que esté en este estado Sería extremadamente difícil No hay toxina Cinco minutos Tras los vómitos Doce minutos Tras la dosis Calcificación Diez minutos Tras la dosis Muerte ¿Tarías de acuerdo? Destruye las células Del tejido De cualquier sujeto Vale Acabamos de crear La neurotoxina La toxina debe ser estimulada Antes de usarse Esto puede conseguirse Colocando una muestra Sería en el contenedor Interesante Este proyecto fue investigado En el año 2000 Con uno de los diversos Conceptos DLAM Superioridad Bélica Experimental Nueva Generación De la compañía Un trabajo con ayuda técnica De HDFC Y el objetivo Era el desarrollo De un arma biológica Para neutralizar Combatientes en masa Minimizando el contacto directo Dicha DLAM Fue archivada Y sus recursos Destinado al proyecto actual Lo que diferencia Este proyecto De las armas convencionales Es su habilidad Para convertir Al enemigo En aliado Convertiéndole De un elemento Hostil En un sirviente Debido a que esto Elimina efectivamente Los costes de mantenimiento No solo los prisioneros Sino otros recursos De combate No es extraño Que tengamos a E incluso A la organización De Por participar El proyecto Nunca hubiese existido Si no fuera Por el descubrimiento De Umbrella Supongo De avanzado hongo Evolución vicaria Que comúnmente Llamamos Mutomicosa El método De fabricación De cada arma biológica Se basa En la introducción Del genoma Mutomicoso En un embrión humano Prenivel 4 Y su cultivo En un entorno Controlado Durante 38 A 40 semanas Los organismos Especímenes Calas Didactos Los clasificamos Según su utilidad Desde los defectuosos A A serie D A los serie E Perfeccionados Para que estas armas biológicas Elegimos una apariencia común De una niña De unos 10 años Garantizando así La posibilidad De pasar espacibilidad Entre grupos De refugiados O núcleos urbanos El primer espécimen E Se llama Evelyn Ha confirmado Su capacidad De segregar La De mutomicosa Desde su tejida Por voluntad propia También es de destacar Que la mutomicosa De Evelyn Impone un profundo control Sobre el cuerpo Y la mente Y el organismo Anfitrión Aún nos queda mucho Por aprender Sobre el mecanismo Por Evelyn Para ejercer Y mantener el control Pero una teoría Provisional Sugiere que el vector Es similar a las fenomenas Antoinductadas Usadas en la percepción Quorum De bacterias De pseudomeonas Joder El control de Evelyn Es ejercido Por una serie De directas frases La primera De las cuales Son alucinaciones Casi inmediatamente Después de la infección El sujeto Comienza a ver Imágenes de Evelyn Si estaría presente Incluso en su voz Solo el sujeto infectado Puede oírla Las audiciones Con sujetos infectados En diferentes fases Revelan que en primer lugar El fantasma Evelyn Parece ser una niña Pequeña normal A menudo solicitando Ayuda o compañía A medida que el tiempo pasa Sus deseos pasan De ser más exigentes Y macabros Incluyendo La automutilación O la hostilidad Es un psicológico Que esto induce Ayuda a derribar Las barreras mentales Neurales Lavado del cerebro de Evelyn Cuando el control mental Es completo En la infección De la motominicosa Ha progresado A progresado A las células corporales Por lo que el cuerpo Se... Es raro que aquí No haya un punto de guarda Vale, sí Siguiente zona Es un punto de guarda Joder Las funciones de Evelyn Incluyen la habilidad De crear organismos De micelina Los filamentos Fúngicos El uso del término Organismo Es de aquí Algo deliberado Son rigurosos Superorganismos Formados a partir De una ingente cantidad De micelina Y lo más importante Eximen un instinto De supervivencia Muy elevado Y se defenderán Ferozmente Incluso ante la más Ligera de las provocaciones Su fortaleza fungica Y su fuerza descomunal La convierten En elementos de combate Decisivos Los investigadores Han motizado a estos Superorganismos Como holomorfos Y la forma completa Canzada por la criatura De Mo Eh... Holomorfos Vale Yo lo seguiré llamando Bilis Para el tratamiento De infecciones accidentales El realizar En muestras De tejido de Evelyn Producen suero fungicida Único Administrar el suero A un sujeto infectado Causará que la medicina Se calcifique Pero si la contaminación De las células Del sujeto Es muy avanzada El suero será letal Debido a que la fase De tratamiento afectivo Es tan ajustada El uso primario Del suero Es eliminar O disponer A los sujetos Infectados En vez de curarlos Explorando el potencial Del suero Hemos comprendido Que sometiendo A Evelyn Supongo Acentorea Sus efectos Al máximo Lo que convertiría En un componente Que llamamos Neurotoxina E La cual incluso En pequeñas cantidades Ah vale La cual Mata Supongo Incluso en pequeñas cantidades Lo que ha sido interesante Observar Ha sido el comportamiento De Evelyn Y su obsesión Por el concepto De familia En los experimentos Hemos observado Que los sujetos infectados Tenían que comportarse Como su madre O su padre Tratándola como si fueran Realmente su hija ¿Por qué Evelyn Tiene de centrarse En el concepto De familia Como premisa Para su control mental? Esto es pura especulación Pero es posible Que instintivamente Evelyn entienda Una unidad familiar Está más capaz de data Para pasar desapercibida En grupos Que una niña sola Por otra parte Bueno Podría ser que Esas menciones Estén compensando La falta de cariño Que se pone En la educación En el cautiverio Bueno Oye Una dosis de historia Antes de lo que sea Que nos vayamos A encontrar Aquí Creo que estoy Estoy listo Creo que estoy listo Creo que estoy listo Paso al bailecito final. Aunque algo me dice que sí. Bomba. ¡Eh, Bish! ¿De dónde estás, niña? Lo que no me ha quedado muy claro es qué coño pintaba el laboratorio aquí. Si ese laboratorio lo ha creado... ¿Quién lo ha creado? Porque se supone que... Se supone que ya no estamos en el pantano. ¡Oh, la niña del coño! ¡No! Mierda, ha gastado una puta bala de magnum. ¡No! 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 Eh, es bastante duro ¿Todavía tiene suficiente? Bueno Eso sí, me he quedado sin granadas Demasiada bien descompactada Bueno, me siguen quedando De magnum, botiquines La vida la tengo en amarillo Tengo... Bueno, va Vamos bien, para estar haciendo un rosbizu cada by Vamos bien Este episodio está siendo largo de cojones Pensé que iba a estar más comprimida la cosa, por eso Por eso No he cortado Pero es que sé que si corto ahora Va a acabar esto ya O sea, va a venir en plan Es que estamos a dos metros del final Pero va engañando Porque parece que te vas a encontrar Y al final ya Y al final se alarga y se alarga y se alarga Que está guay, está guay Esta última fase más de acción me gusta Pero como ya estoy concentrado Bueno, espera En el mapa de la mina Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Y depende de cómo esté Paramos o continuamos Nada, que hemos vuelto a la casa De ahí es... De ahí es... No está 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 Eh, cero, cero ¿Qué es la puta vieja? Que Abby es la puta vieja Que la puta abuela de los cojones Es la zorra de Abby ¿Cuánto tiempo llevaba esta hija de puta Viviendo aquí? ¿Qué pasa, Abby? Es culpa tuya ¿Qué le pasa? Pues que estás infectado Pero eso creo que no te debería pillar de sorpresa Vale, el baño sigue en la mierda Es la puta vieja, tío Es la puta vieja de los cojones Esa es la culpa mía, pero... Tranquilo Tranquilo, soy yo Sé que no querías hacerme daño Mátalo, mamá Pero no deberías haberlo hecho Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera Ahora es mamá la que viene a por ti Supongo que tengo que subir ahora arriba O sea, es la puta niña la que controla todo esto Todo el cotarro Es aquí la puta fucking big boy ¿Dónde ha pedido ayuda? Aunque todavía está viva, en teoría Yo te ayudo, pero ¿dónde estás? Vale, pues no Aquí no Había que seguir por abajo Que era una puta alucinación, tío Que era una puta alucinación Le he dado a cubrirme, por si acaso Pero era una puta alucinación Niña de los cojones Me cago en tu puta madre Qué ganas de meterte un escopetazo Bueno, niña, puta abuela Pero todo es que es la puta abuela ¿Qué pasa, niña? Venga Vas a ser uno de nosotros Y entonces jugarás conmigo No voy a jugar No, aparta eso de mí Encantado Vale Vale, es una alucinación ¿No puedo salir? ¿Me ha dejado encerrado La muy puta o qué? Niña Deja de meterme sustos ya Abuela ¿Dónde coño te escondes? Puta que te parió Fuera de aquí ¡Vamos a jugar! Tranquila, tranquila, niña Tranquila Déjame en paz Me la vas a acabar comiendo duro Y lo sabes Sí, sí se me ocurre, sí Sí, sí, sí Vuelvete calcio, puta ¿Por qué me odia todo el mundo? Calcíficate y muere, zorra Duele, duele, duele Y boom, se convirtió en Chocapic No, no, no Muérete No, 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 no Ahora soy una niña grande Muere Yo seré un hombrecito, pero tú eres Pasto de escadáveres Welcome to the family song No No Me quiere salir mucho por el culo Muere ya, hostia Bicho del demonio Esto parece berserk Ah, vale No tenía que haber pasado eso Puta vieja de mierda Puta vieja del coño Puta vieja infernal Sí, ella Sí, venga Iza ¿Por qué me odia todo el mundo? Las balas de la De la Magno Las vamos a dejar Para cuando nos cuelgue Muérete ya Me alegro Venga, Iza Déjame coger el arma Anda Déjame coger el arma Iza ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿Por qué me odia todo el mundo? Esta vez no Venga, niña grande Tengo bastante munición de Magno Y lleva tu nombre Y por favor, vosotros ¡Haced algo! ¡Haced algo! ¡Haced algo! Ahora, soy una niña grande Sí Tranquila, niña grande Me carga Iza Sí, lo sé Y tú eres Eres una puta vieja A punto de fosilizarse ¿Vale? Levántame Venga, levántame Vamos a jugar a un juego Yo solo quiero que te mueras Yo solo quiero que te mueras Al ver Al ver 0-0-1 Al ver 0-0-1 La puta samurai edge ¡Fuck off! You bitch Rest in pieces Zorra Rest in pieces Bueno Supongo que Le haga un final Aunque un final Muy satisfactorio Me gusta este boss Umbrella Al menos el uniforme Es Umbrella No creo que sea La BSA Cris ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Cris Redfield? ¿Se ha quitado los esteroides? ¿Y por qué tu puta samurai edge Se llama Albert? ¿Ethan? Eh, no Mía Estás viva Me alegro Lo estoy Dicen que cuando una puerta se cierra Otra se abre Bueno Una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mía y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn Los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente Han venido a hacer limpiada Había aceptado El haber perdido a Mía Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea la nueva puerta Lo dudo mucho Lo dudo mucho Que un puto Eli Que pone Umbrella Sea tu nueva salida Y algo me dice Que ese tío No era Chris Los queriditos Ahora que la canción es muy bonita Los queriditos Bueno Una aventura menos La hemos Yo La he disfrutado La he disfrutado muchísimo Haremos los DLCs Más adelante Y Sobre todo Algo muy importante Y es que Seguramente más adelante Lo hagamos en plan Modo a saco En dificultades altas Unos queriditos Muy bonitos Os dejo con ellos Muchas gracias por la visita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link La descripción ¡Gracias!